Este es el paso a paso del tránsito a la legalidad de un integrante de la disidencia de las FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos o los Caparros, que decida abandonar las armas. Tener la voluntad individual de someterse a la justicia. Presentarse ante una autoridad civil o militar. Abandonar definitivamente la criminalidad, colaborar con la justicia o la fuerza pública y ayudar a despincular menores de edad. Recibirá alimentación, alojamiento, transporte, atención básica en salud, vestuario, atención psicosocial y medidas de protección y seguridad. Se verificará su pertenencia y voluntad de abandono al GAO y se le otorgará una certificación. Esta certificación le dará el paso a los beneficios jurídicos, económicos y de atención preferencial por la ARR. Recibirá bonificación económica por colaboración con la fuerza pública y la justicia. Recibirá beneficios jurídicos por colaboración útil y eficaz, conforme a la ley penal vigente. Accederá a un incentivo de permanencia en el proceso de atención diferencial, cumpliendo los requisitos definidos por la ARR. Recibirá estímulo económico por cumplimiento de los requisitos ARR. Un pago por única vez. Decida, actúe y reciba.